Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Primera Edición, Noticiero 47, Telemundo, 5.50 minutos. El arbolito ahí del centro Rockefeller. Los desfiles étnicos son ya una tradición en nuestra casa, en nuestra área. Centenares de personas salen a las calles a ser parte de esta tradicional muestra cultural de nuestros países. Pero según un investigador de rotativo The Record, hay mucho detrás de estos desfiles étnicos. Este señor que tengo aquí, a mi mano izquierda, no necesita ningún tipo de presentación. Es el legendario y amigo nuestro, Miguel Pérez. Le damos la bienvenida a Primera Edición. ¿Qué está pasando, Miguel? Primero que nada, Feliz Navidad desde ahora. Igualmente, gracias por tenerme aquí contigo. ¿Qué es lo que está pasando con estos desfiles étnicos? Bueno, después de mucho tiempo de escuchar rumores de las cosas que iban mal con los desfiles, yo decidí, como periodista, hacer algo más de lo que hacemos típicamente nosotros los periodistas, que es salir a cubrir el día del desfile y hacer un buen reportaje muy positivo sobre lo orgulloso que nos sentimos de nuestro país, de nuestra bandera, ese tipo de cosas. Noté que había algo más detrás de los desfiles, mucha controversia, muchas preguntas. ¿De dónde se fue el dinero? ¿Por qué este dinero no regresa a nuestra comunidad? ¿Cómo vemos todas estas corporaciones con esas carrozas y contribuyendo tanto a estos desfiles y que no está regresando este dinero a nuestra comunidad? Entonces empecé a preguntar a líderes de la comunidad que me explicaban, Miguel, cuando vamos a pedirle dinero a una corporación para un programa importante que verdaderamente presta buenos servicios a nuestra comunidad, no tienen dinero para nosotros y nos dicen que ya se gastaron todo el dinero en el desfile. ¿Dónde va el dinero? Tú has hecho la investigación, ¿qué está pasando verdaderamente detrás de estos desfiles? Y estamos hablando no de un solo desfile, estamos hablando de todos, ¿verdad? Yo me pasé, bueno, los últimos seis meses, he estado en todos los desfiles prácticamente del estado de New Jersey, algunos de los de Nueva York también. No solamente soy yo, sino trabajé con una compañera, Jim Rimback, que es tremenda investigadora entre los dos ejes que hemos estado trabajando en este proyecto. Y lo que nos dimos cuenta es que hay mucho que el público no sabe. Salimos, nos paramos en la acera, vemos el desfile pasar, lo vemos todo muy bonito, pero esto no viene de Miguel Pérez, viene de los mismos organizadores de los desfiles, que se están preguntando ellos mismos dónde está el dinero, qué le pasó al dinero, por qué se desapareció, por qué tenemos estos métodos de allá del siglo XIX, de que todavía estamos haciendo a estas muchachitas, por ejemplo, salir a vender tickets, a buscar patrocinadores para poder ser reina de un desfile. Encontramos, por ejemplo, un desfile que todavía 100% del reinado es basado en el dinero que estas muchachitas recauden. No tiene nada que ver con belleza, ni con cultura, ni educación, solamente cuánto dinero le traen al desfile. Y después, no se sabe cómo es que tanto dinero que entra en estos desfiles, nadie sabe dónde se mete y por qué no regresa ese dinero a la comunidad. Algunos líderes han sido acusados anteriormente por malversación de fondos, no queremos mencionar a nadie, lógico, pero me imagino que esta investigación conduce a todo esto. ¿Dónde podemos leer más sobre esto? ¿Va a ser en el rotativo? En los últimos tres días ha estado saliendo una serie de tres partes, ya acaba de terminar ayer, pero la pueden encontrar en northjersey.com, que es el website del récord, y ahí está la serie entera. Y por supuesto, van a haber otros artículos, nosotros le vamos a dar seguimiento a esto ahora, porque lo que encontramos de nuevo es que hay muchas personas que están cuestionando, hablando de ir al fiscal general del estado, hablando de ir a los fiscales de los condados, porque ya llegó el momento de que muchas personas han dicho, no más, hay que investigar, hay que arreglar nuestra casa, y no es cuestión de eliminar los desfiles, es de mejorarlos, es de hacer que verdaderamente se vea que le están prestando un buen servicio a nuestra comunidad. Para eso están. Gracias Miguel, todo lo mejor. A ustedes, feliz Navidad, venturoso año 2005, y que continúe pues el buen trabajo. Vamos con la compañera Mariana Albonos. Mariana.